Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a todos de nuevo en el canal Master Time Minium desde Nunca Invierno o Neverwinter Bueno, me he logueado con el brujo, ¿vale? Porque me mola infinitamente más esto Vale, es una cuestión personal mía, ¿vale? Pero me apetecía mucho tener esto Y vamos a ir a rescatar a nuestra recompensa, ¿vale? Porque me metí en el tema del Twitch Prime Vale, aquí está lo de la guild, por aquí hay mensajes de estos que son para otros niveles A ver, vamos a mirar el correo Vale, hay uno de Critic Studios de Welcome, ¿vale? Pues Take Items ¿Vale? No sé qué me han dado Vale, nada por ahí, a ver, un segundito, a ver si puedo desbloquear el cofre este Doble click, vale, perfecto, me han dado dos recompensas, me han dado cuatro scrolls de identificación Y el Bone Small Party Popper, este que, bueno, realmente hace un sonido fuerte y dispara un array de colores, ¿no? O sea, un este Vale, y luego por aquí tenemos Blue Dye, Green Dye, Pink Dye, Purple, vale, o sea, básicamente Dice Colorcitos, ¿vale? Que me dan un poco igual Ni siquiera lo voy a abrir, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí de momento esto y ya está Bueno, vamos a ver por aquí por qué tenía el tema de las misiones, ¿vale? Con el Sargento Nox Hice exactamente lo mismo del tutorial, ¿vale? O sea, que realmente lo que habéis visto es lo mismo Simplemente la voy a entregar ahora a la misión Me dan los 200 y ahora vamos a hacer la misión de Encontrando Honor, ¿vale? Que fue un poco lo que vimos el otro día Uy, madre mía Bueno, este señor que vaya diciendo por aquí sus cosas Vamos a coger las misiones, igual que hice con el otro Que no me digáis que no mola esto, tío Vale, vamos a hablar por aquí con la emisaria surina Que estarán... ¿Por qué no puedo hablar con él? ¿Qué pasa? Ah, vale, ahora No me estaba dejando Vale, tenemos que ir a encontrar al General Varas Si no sabéis lo que estoy haciendo ahora mismo, os recomiendo que veáis el vídeo anterior, ¿vale? Simplemente estoy cogiendo de nuevo todas las misiones estas Uy, esto es un orbe, tío Esta es la Scrying Stone, esa Vale, ahora vamos a hacer la misión esa El juego de los orbes, ¿vale? Dice, encuentra tres Scrying Orbs en el enclave de los protectores, ¿vale? No sé exactamente para lo que sirve, pero simplemente que decía el tema de que servía a un mago Y que ese mago era como muy poderoso Y que le gustaba el tema de este Entonces, vamos a ir recogiendo esto Que aparte creo que sirven un poco como viajes rápidos, ¿no? Parece ser ¿Qué ha hecho esto? Bueno, podemos seguir por aquí Vamos a... Vamos a... A coger todas las misióncitas Con este señor de aquí, esto... No era una misión exactamente Esto es simplemente un tío que nos hablaba de lo de Bajamut ¿Vale? Para decirnos que había dos tipos de dragones Unos dragones que eran los dragones metálicos Que servían a Bajamut Y otros que son los cromáticos que sirven a Tiamat Así que bueno Pues nada, básicamente eso Vamos a seguir mirando por aquí A ver qué más tenemos Invitar a una parte... Vale, no Yo lo que quiero es hablar con este Con Harper Me gustaría ir a la... Al descanso de los dragones, ¿no? Y ayudarlos en la lucha Aprecio tu entusiasmo Y me gustaría enviar a alguien a luchar Pero los retos que esperamos encontrar en el descanso Es que huel como tal No sé si traducirlo como descanso Sobrepasan todo lo que hayamos visto antes Adicionalmente, el culto de los dragones Hay muchos soldados élites Hemos oído reportes de que Los magos rojos de Dayan Demonios de los nuevos infiernos Y dragones calientes En el área Sin mencionar que hay un... Bueno, pues más cosas, ¿no? O sea que vale, que sí Que vale, que me parece razonable O sea que todavía no puedo ir a este sitio Perfecto Venga, sigamos por aquí ¿Este quién es? Madre mía, que voz más extraña tiene este hombre, ¿no? Parece que estuviera hablando desde dentro de la propia armadura Vale, no podemos comprarle nada Así que, bueno, pues bastante bien Farewell and be careful Y ya está, ¿vale? Vale, este es el Sergen Quinte y esto Me gustaría encontrar porque Me acuerdo que vi Este, por cierto, es un brujo, ¿vale? No sé cuál es el personaje del otro día Porque me apetece bastante más jugar a... A este hombre No, aquí no es Había un sitio en el que estaba el mercader Que creo que es este Creo que es este No, este es el Promotion Agent este Que no... Vale, que de momento Claim Rewards A ver si viene por aquí No Vale Pues nada, hasta luego, amigo Me gustaría coger mi montura Vale, General Sabina No hay tiempo para la pequeña conversación Te estoy buscando, General Vale, bueno, pues ya está Uh, aquí tienen... Esto es como un... A ver si lo puedo ver de cerca Pero sí parece que es Como una especie de... De mago o algo Que creo que tiene los brazos a la espalda Así correto Y lo están ahí como vigilando Bastante bien Vale, vamos a mirar por aquí De momento estoy dando simplemente vuelta Vale Si os parece que estoy dando vueltas La realidad es esa Estirando vueltas Harper ¿Qué hace este hombre? Siempre estoy pensando en algo fascinante Que fue algo fascinante Los trabajos... Eh... Cortos y... Bueno... Vale, que vale Que sí Ok Los trabajos de la compañía Y tal No sé qué me quiere decir Vale Aquí está General Varas Así que esto sería una de las misiones Este es el... Madre mía, tío Que voz tienes más potente No serás tú locutor de la... De la radio o algo A ver El héroe de Neverwinter Ha llegado Es... Bueno finalmente conocerte He estado buscando para... Gente para buscar cara a cara Contra el culto de los dragones Vale Pues completar la quest Eh... Vale Podríamos preguntarle ahora Que quién es Que cuántos soldados tiene Todo ese tipo de cosas Pero la verdad que me da un poco igual O sea No sé Me refiero No sé Ya te he conocido Está bien Me imagino que tendrás gente Pero que al final Me tendré que encargar yo de todo Como suele pasar Y luego pues por aquí tenemos El tema este Que tenemos los comunes Y los premium No sé exactamente Qué diferencia habrá Entre uno y otro Lo que sí que estoy viendo Es que por aquí Hace falta Lo que sería Eh... Una especie como de moneda Que no sé cómo se consigue Y sí que se le pueden vender cosas Y cosas por el estilo A ver si puedo vender Algunas de las mierdas Estas que tengo Esta fue la que Me quité El ítem Vale Perfecto Puedo venderle este hombre El alabaster Idol este Que esto exactamente Para que servía Dice estatua Tesoro Vale pues nada Vender Y tenemos por aquí también esto Que son las botucas Que no servían para nada Y al explorer journal Este que tampoco creo que Sirva para mucho Podemos hacer doble click Y vender también Vale Y tenemos por aquí cuarto Que no es esto ¿Verdad? No Esto es un poco diferente No es exactamente esto Así que bueno Pues nada Supongo que vendré en otro momento Cuando tenga algo de monedas De ese tipo Vale Vamos a A dar una vueltecilla Ah mira Aquí está tío Este es el que quería yo A ver Vamos a ver si Neverwinter sack of Shiny things No Promo No Level 60 No Vale Pensaba que era este señor El que me tenía que vender A lo mejor es esta No 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 Pues nada Esto Es lo que le acabo de vender Al otro No ¿Verdad? Epic dungeon chest No Vale Ok Nada Nada No No era eso No era eso Vale Me había asustado yo Por un momento Vale Pues pensaba que iba a poder Reclamar mi dragón En Hablando con este señor Pero parece que no Y me imagino que no me habrán dado Nada Me dijisteis en los comentarios Todo el tema de que os resultaba Un poco lioso Todo el tema este De las estadísticas Y tal Pero Pero bueno En realidad Tampoco tiene mucha historia O sea Tiene muchísimos más datos Que cualquier otro juego Pero luego después al final Se va Se va a basar un poco en lo mismo Vale Voy a hacer The Minion De Baldur's Gate Y ya está Y por aquí Esto era un poco Lo que estábamos hablando Vale Pero que Que bueno Como va y pa Por niveles O sea Tenemos los poderes de combate Y luego después me van a dar 10 puntos más Para gastar en nivel 10 O sea que Con calma Hace falta todavía mucho para eso Y en monturas Es donde me tenía que llegar El El mierda ese Que íbamos a tener un Dragon Set De todo guapo Pero que no me lo han enviado No sé Supongo que me llegará en algún momento Uh Un Mimic Lleva un Mimic De mascota Tío Que guapo Vale Bueno Pues entonces Vamos a Vamos a completar la misión esta De los Orbes Vamos a darle a la M Y si os fijáis por aquí Aparece lo del El juego de los Orbes Vale Eh Hay un montonazo de sitios En la ciudad Ya veis O sea te puedes volver loquísimo Hemos descubierto de momento Lo que es esto No hemos bajado las escaleras todavía Así que vamos a ir a Donde está lo del juego O los Orbes Vamos a seguir el camino este Pam 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 Y a Y a ver que es lo que Nos dan Me imagino que esto Será un poco para ir aprendiendo A utilizar como una especie De teletransporte O algo por el estilo No lo sé Vale Aquí utilizamos La Scranestone esta Que básicamente lo que decía Era que cuando la utilizamos Podíamos utilizar como una vista De pájaro O sea al utilizar el orbe este Y podríamos ver desde arriba La ciudad Está guay Porque así Puedes ver algunas cosillas Y por lo menos Te haces un poco idea Que me imagino que me estará desbloqueando Zonas ¿Veis? Ahora por aquí tengo esta zona también Aquí estaría el otro orbe Y aquí otro ¿Vale? Entonces vamos a ir a las A las ruinas esas Que es donde parece que me están enviando Y vamos a ver Y vamos a ver que más podemos investigar No me digáis que no mola el personaje este A ver si os mola mucho el pícaro Volvemos con el pícaro ¿Vale? Pero creo que he hecho un poco la misma Que cuando empecé con Drakensan Que cogí primero un personaje Luego después lo cambié Porque bueno Pues ya sabéis Corporal Benton Mira esto es otra tifling Me da miedo que tenga más rabo que yo Eh... Vale, a ver Uy, esa ha desaparecido Ah, mola Hay por aquí cosillas Hola El speaker Eh... Bueno, el orante de AO Eh... Háblame sobre el... El reto de los dioses Dice Los dioses han... Han sido notificados de que Bueno, notificados Eh... Bueno, me entendéis De que muchos héroes Han venido a Neverwinter A buscar Eh... Digamos Enfrentar su... Metal no sé exactamente lo que es Pero bueno, debe ser como su... Su voluntad o algo por decirlo, ¿no? Eh... Así como los enemigos Luchas en la ciudad Los dioses Han enviado algunos rezos Para que los completes Eh... Podrías... O sea, deberías Aceptarlos Si serás Eh... Gratificado Eh... Por un... Con una emisión corta De uno de estos dioses Eh... Para probar tu... Tu fuerza y poder Eh... Completar el reto De... De los dioses O de God Se iba a decir Eh... Te dará una recompensa Eh... No obstante No hay ninguna... No hay ninguna penalización Por fallar Los dioses entienden Que tú aún eres un mortal Vale, ok Entonces, ¿Cómo puedo participar en ellos? Dice Para formar parte Debe ser al menos Level 10 Vale, bueno Pues entonces Hasta luego Creo que de momento No me debo ni entretener En leer todo este tipo de cosas Porque como todavía No puedo hacer mucho De todo eso Lo que sí que está bien Es saber que Tenemos el reto este Eh... Que luego después también Eh... Casi seguro Se va a desbloquear Madre mía Tío, qué guapo Está el árbol este Pero por favor Por favor Qué guapo Bueno, el caso es que De momento creo que No tiene mucho sentido El tema de entretenerme Con muchas testas Porque no me van a decir Nada interesante Con todos los riesgos A alrededor de Neverwinter Estoy sorprendida Está todavía Estando en la calle Con todos los riesgos Alrededor de Amenazas Alrededor de Neverwinter Estoy sorprendido De que esta ciudad Todavía se mantenga En pie ¿No? Los guerreros Deberán ser Muy fieros ¿No? Después de todo ¿Quién eres tú? Soy Korin Un soldado Veterano Del El ejército De De Barash De los Dragón nacidos ¿Vale? Háblame Sobre los dragón nacidos Eh... En muchas maneras Probablemente Somos como los soldados De Neverwinter Pero los dragón nacidos Eh... Somos especialmente Orgullosos Y honorables Eh... Somos personas Vale Orgullosamente Tal Eh... Podemos Llevar Estos valores En todos los aspectos De nuestra vida Especialmente En el combate Los adversarios Eh... Incluso Los pequeños adversarios Deberían de Eh... Tratarnos Con respeto ¿No? Eh... El miedo Es una enfermedad Y la... Eh... La... Eh... Cobardía Es una... Un fallo moral Eh... Bueno Vale Que sitio O sea ¿Es que me estás metiendo Una chapa? Pero si flipas No digo O sea No sé Yo quiero matar gente Eso es a lo que he venido ¿Vale? O sea Está guay Porque te dicen cosas del lore Y eso es algo que he hecho mucho de menos En... En otro juego ¿Vale? Pero también es cierto que Tampoco me voy a entretener mucho en eso Porque entiendo que para vosotros A lo mejor va a ser un poco pesado Sí que es cierto que lo voy traduciendo Medianamente todo Mira, mira, mira Mira que ataque Papá Mira que ataque Eh que esto es una maravilla Aparte podemos hacer esto Sacaban la super mascota Y ya somos level 5 Así que venga A partir cabezas Eh... Vale Las habilidades que tiene este señor Eh... Básicamente son Son unas habilidades En las que podemos sacar Como una especie de mascota Que nos acompaña Vale Luego después aparte Este ataque Y este otro ataque Que también hace un... Son todos a rango ¿Vale? Mientras que por ejemplo Con el... Con el pícaro Tenemos un ataque a rango Y otro a melee Con este es todo Ataques a rango Y luego después aparte Pues tenemos el tema Este de la mascotita Que podemos sacar Que está muy bien ¿Vale? Podemos utilizar El conocimiento arcano Para abrir esto Y conseguimos Un foco mágico Y cuarzo ¿Vale? Pues me lo llevo Ok El foco mágico Ese no sé si lo podremos utilizar En las partidas del Dunjo Por ejemplo Se puede utilizar como Eh... Un objeto por el que catalizar El... Eh... La magia Entonces aquí no sé Si tendrá ese sentido Convértete en mi mascota Y para adelante Perfecto Eh... Vale He matado 50 Nasers Y me han dado Me han dado un logrete Bueno Como os decía Eh... Hay una serie de cosas A nivel de... De... Vale No tengo kits de naturaleza Ni habilidad Ni habilidad O sea que ninguna de las dos cosas Como os decía Eh... Tenemos ese ataque Que hace como una especie De bombita así ¿Vale? Que eso pues básicamente Pues es un ataque Que hago como una especie De orbes Y luego después tengo otro Que es como más directo Que lanza como una especie De misilazo arcano ¿Vale? Eh... Luego después aparte Tengo el ataque este Que hace que aparezca Esta pet ¿Vale? La soul puppet ¿Vale? Que simplemente la lanzo Y le indico A quien quiero que ataque En un momento dado Y luego después tenemos Nuestro poder diario Que ahora después lo veréis Hace como una especie De llamada A unos negromantes Y crea como un área En la que produce Un daño de quemadura A todos los enemigos ¿Vale? Un poquito de cobre Un poquito de pociones Es bien Me gusta ¿Vale? Porque no parece Que haya nada más ¿No? ¿No? Vale Ya podemos utilizar esto Honor Esta es la que estábamos buscando ¿Vale? Que era uno de los De los Ladroncetes Eso no se va a salir de ahí ¿Vale? ¿Veis que le está haciendo daño? Vale Yo voy a hacer como que me aparto Me quito de en medio un poco Vamos a cargar nuestro este Y Pues ya estaría Vale Bastante fácil el combate Vale Dungeonion Kit Puedo utilizar el tema ese Dungeonion Kit Para Para recoger Objetos Interesante Vale Honor Ha desaparecido No sé si Eso es bueno o es malo ¿Vale? Ahora aquí puedo utilizar El Dungeonion Kit Este ¡Uh! Puedes descubrir secretos Con esas cosas Eso es muy interesante Vale Vamos a pillar por aquí Este cofre Y Vale Más pociones Una de plata Y doce de cobre Y aparte Más cuarzo Me tengo que enterar Para qué sirve Lo del tema Lo del cuarzo Porque realmente Me llama poderosamente La atención El tema es Hemos encontrado Como muchos Vale Encuentras una Nota En la mochila De Honor Honor El aventurero Que nos vio En el Que nos vio En el refugio Ese aventurero ¿No? Que nos vio En el refugio No puedo No puedo Permanecer En el clave Voy a ir A vender A vender Mi Bueno Como Como mi Como decirlo O sea Como mi parte Del botín ¿No? Entonces Iré a Black Lake Deberíamos Estar a salvo Con Karthoff Y sus Nasers Got one Vale Pues ok Pues ya sabemos Donde está el siguiente Y me imagino Que será Donde nos manden Ahora Hacer la siguiente misión Aparte Tenemos aquí Un cofre Que como veis Emite un pulso Que eso está Muy de puta madre Por si ves Que se te olvida Esto está Muy bien pensado Vale Me van a dar El grimorio Bueno Del aventurero Adventurero Iba a decir Tío Esto va a ser un problema ¿Vale? Porque voy a ir traduciendo Vale Por aquí podemos volver Al enclave Creo que por aquí No me dejo nada más Ha estado muy bien Lo del tema este De haber conseguido Abrir eso Y no No parece que me deje Nada más O sea que Ha sido una misión Bastante rapidita Eso me gusta Que sean misiones rápidas La verdad Porque Agilizan mucho El tema del combate Hay que ser misiones Relativamente cerca También Mira ahora está En rojo Parece esto ¿No? Va cambiando de color No sé Es un poco raro Esto Pero vale Me sirve Me representa Cambia de color Como yo Unos días voy de negro Otros días voy de azul La verdad Que la musiquilla También mola La de este juego Lo único que no me gusta Es lo del tema este De lo del patching Porque parece como Que está descargando Continuamente archivos Y eso Retrasa un poco La experiencia ¿Qué es esto? ¿Dónde estás Contaín? Es como un Como si fuera un elemental De fuego ¿No? Bueno y sin el como Es un elemental De fuego Vale Más misiones Por aquí tiene que haber Como retos O algo así En la ciudad Lo cual Tiene que estar muy chulo Vale Vamos a ver Donde estaba El otro orbe A ver si lo podremos encontrar Tengo que volver Con este señor A entregarle eso Pero Aparte No veo el otro A ver El juego de los orbes Vale Aquí está el último Pero no sé Cómo se llega hasta aquí Habrá que averiguarlo A lo mejor Ahora me mandan Hasta allí Y lo puedo completar O bien me las tengo que ingeniar Para conseguir llegar hasta ahí arriba Que tampoco lo sé Parece por cierto Que dura como más tiempo El tema de De la cosa esta Y me han dado otra habilidad Que no la he mirado Que me la han dado Nuevo poder de encuentro Vale Sería el El abrazo vampírico ¿No? O toque vampírico Vale Que esto básicamente Lo que hace Lo tenemos por aquí Vampiric Embrace Que dice 85-99 De daño necrótico Vale Me están poniendo por aquí Opciones Dice Pulsa en un poder Para ver los detalles En el panel Vale O sea Puedo darle aquí Y aquí me aparece el rango Y puedo subirlo de rango También además Oh Pues esto es interesante Porque entonces aquí Ahora esto Podría subirlo Al rango 2 ¿Estás seguro Que quieres incrementar La El aura Oscura La espiral De aura oscura Pues sí Por supuesto Vale Punto gastado 6 Puntos disponibles 0 O sea que esto va a ser poco a poco Pero como ese es mi ataque básico Prefiero Prefiero subírselo Y el shadow walk Este Shadow walk Hay que subirlo también Tío Porque vamos Incrementa tu velocidad De movimiento Un 10% Y La oportunidad ¿No? De robar vida En un 2% Está bastante bien Me gusta Vale Me han dado Otra Otra caja Que me han dado 5 Scrolls de identificación Un kit De curación ¿Vale? Menor Y pociones de vida Bastante bien Ok Pues listo Sigamos Yo digo que el juego En sí mismo El inglés que utilizas No es un inglés difícil O sea Si además Habéis dado algo de inglés O estáis incluso En época escolar Os va a venir de puta madre Para poder practicar O sea que Os recomiendo Encarecidamente Que lo jueguéis En el juego Este Vale Finding Honor Vale Vamos a darle aquí Completamos 200 puntos más de experiencia Y ahora Dice El camino De la corona O el recorrido De la corona Me tengo que encontrar Con el Private Howdydon En el distrito Vale En el distrito De Blacklake Y esto Es una explicación Que tampoco la vamos a leer Todo Porque Porque No nos interesa A su líder En el caos En el caos Con el Private Howdydon Si Howdydon Está en Blacklake Howdydon A ver Howdydon Y aquí Tengo Es que me aprecia Como Vale Si marco un punto Voy a quitarlo Vale Para que me lleve A donde me interesa Que es Este sitio Aquí Ok Puedes marcar Puntos En concreto Para que Te salgan Como la Especie Esta De Sparks De tal forma Que las chispitas Estas que se ven De tal forma Que puedes marcar Otro punto Que a ti te apetezca Por ejemplo Si quieres ir a una herrería O un tal Donde sea Te lo puedes marcar Sin problema Ninguno Madre mía No veo esto Una ciudad tan grande De ventormenta Tío O sea Esto está siendo Un locurote Pero un locurote Por ahí hay más Gente Sin más Un globo Arstostático Venga Vamos a ver Entremos Ah vale Con esto haces El tele por A esta parte Vale Vamos a poder Coger entonces El orbe Que nos faltaba Esto mola Que haya como Una especie De ciudad sorprendida Y tal Da una gran cantidad De buenas ideas Y esto que pasa Están aquí bebiendo La puerta Que Que os pasa O sea Por qué Mira que pasa ahí En los paisajes Estos tíos Es que es un locurote Mira Donde se ve toda la ciudad Nosotros hemos estado Antes como por allí Más o menos Le da una sensación De dimensión Bastante Bastante grande Lo cual Me pone Tope de cachondo Vale pues ya está Utilizamos el último Hice la máscara De la piedra lunar Va a evolucionar Un Pokémon En cualquier momento Ok Vamos a venir Por acá Y ahora que Ya me mandan A otro sitio Tengo que ir A Black Lake Vale Al distrito de Black Lake Que sería por ahí Pero bueno Ya nos hemos dejado Hecho también lo del orbe Me gustaría saber exactamente Que hay aquí Antes de irme Dame un segundito Vale Lo que no me gusta De este personaje Es la pose Que tiene O sea No me gusta especialmente A ver Podemos entrar aquí Sí Vamos a ver Que hay Ya puestos Parece una taberna Un taberna Aparece esto A ver si hay misiones Aquí o algo Eh Podrías decirme algo Sobre este lugar Eh No Tenemos por aquí Estoy buscando al mercader De walking Vale Oh sí El verdadero mercader De walking Ha enviado uno De sus Eh Mercaderes Eh Golden Robert No sé exactamente A qué hace referencia A esto Es un juego de palabras Eh Para permanecer aquí En la Moonstone Mask Que es el nombre De la taberna Eh Como Como un servicio Más de la Para la clientela Eh Podrás encontrarlo Abajo En la Planta principal Eh Preparado para asistirte ¿No? Para servirte Eh ¿Qué puedo hacer aquí? Dice De Moonstone Mask Eh Eh Prove A un número de De Un número de Comidas Y de bebidas Eh Para Clientes distinguidos Eh También puede servir Como un lugar de De encuentro Una zona neutral Y Eh O solo como un lugar De relajación Eh Para hablar con los amigos Ah Vale Interesante Si estás buscando Algo de acción Y aventura Eh Eh Para tus habilidades Eh Quizás desearías hablar Con nuestro Buen informado Eh El barmaid Sería como el 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 No el tendero Pero sí como el camarero ¿No? Algo así Como si fuera el maître Eh Él conoce todo Sobre lo que está Ocurriendo ¿Vale? Ok Eh Eso es todo Gracias Esto es una naga Es una naga ¿Verdad? Está aquí tocando La arpa Toco de los cojones Aquí cada uno se dedica A lo que le sale A punta Al Nabo Venga Vamos a ver Eh Hola Tú eres el 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 de Wokin ¿No? ¿Vale? ¿Qué tiene este 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 señora Mejor dicho Pues este Este señor Tiene cosas Que son ítems De level 3 Pero que no puedo comprarlas Porque requieren Esta moneda Que es una moneda Que yo no tengo De hecho Creo que no tengo Ninguna moneda De este tipo Así que De momento Pues es como una especie De mercader especial Que está bien Saber que está por aquí Pero también Que me va a costar Un huevo Bueno El bien informado Bartender Los aventureros Están siempre hablando Cuando beben Sobre Prendiéndose En sus labios ¿No? ¿Qué quieres decir Un par de rumores De otros aventureros? ¿Quieres oír hablar Sobre un par de rumores De los alrededores? Por favor Háblame De los rumores Del área Aquí hay algunos Cuentos Que Bueno Cuentos E historias Que he oído Sobre lo que ha ocurrido En el proceso Del enclave Vale De Droner Sword Autor Zakaria ¿Estos son como historias Que pone la gente? ¿Really? O sea ¿Puedo darle aquí? Autor Zakaria Esto es un usuario O sea Con reviews Y telestorio O sea La gente escribe cosas Que me está contando Tío Esto es una misión secreta Y serías Recompensado Apropiadamente Y aparece aquí Podrás encontrar más información En la página esta ¿No? Necesitas al menos 8 huecos de inventario Libres O sea Estos son como misiones Que puedes hacer Vale No lo voy a hacer ¿Vale? Porque no me interesa Ahora mismo Pero son como misiones Que prepara la comunidad ¿En serio? A las bailarinas Ahí venga dale Venga vamos Venga venga Ahí toma Toma Pástele ahora Venga vamos Para el otro Venga Pin y para el otro lado Bailes para el fornite Venga Por aquí Está este que se está declarando Por aquí tenemos A esta gente ¿Me puedo llevar el cofre? Estaría feo ¿Verdad? Llevarme el cofre delante De esta gente Misterius Traveler Madre mía Está aquí Efectivamente Está ahí como Como escondidito Y por aquí Esto que será Para recuperar vida Y tal Me imagino Vale Bastante bien Bueno Vamos a Vamos a ir entonces A investigar Lo del tema ese Del Black Lake Pero oye Me gusta el sitio este Me gusta ¿Por qué no? Está bien Me gustaría saber Un poquillo más Sobre lo del tema De ser las misiones secretas Pero también es cierto Que bueno Pues que a lo mejor Al no estar preparado Sino que lo está haciendo La comunidad A lo mejor Nos podemos encontrar Con algún pequeño Contratiempo O no sé exactamente Cómo funcionará No sé si se lo puede Preparar todo el mundo Y dejan como una recompensa Simplemente para que la gente Se entretenga Más allá de Digamos de lo que son Las misiones habituales Que tenga el juego O sea no sé De momento De momento Evidentemente las misiones Que tenemos ahora mismo Mercader de consumibles A ver Mira este por ejemplo Ya sí que lo puedo comprar Estos son los Minor Injury Kit Estos Vale de momento Nada que me interese Así que hasta luego Premo Pero es interesante Vale aquí hay una opción Esto es básicamente La casa de subastas En la que me imagino Que la gente Pues irá subiendo Sus cositas Y por aquí tenemos A esta señora Que dice Ya me voy Vale Me ha dicho Que me calle Básicamente Que tema es maja Vale vamos a tirar Por aquí entonces Que vamos a ir a hablar Con el señor este Que estaba en el Black Lake Bienvenido a los 7 soles Podrás encontrar el bazar Por usando M Podrás encontrar el bazar Por usando M Vale O sea Esto de aquí Serán como Como los 7 soles Vale La zona de esta Y aquí Lo bueno que tiene Es que te aparecen Como todos los puntos de interés Y otras cositas Lo cual está bastante guay Pero bueno Vamos a salir de aquí Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Y ahora Desde aquí Tendríamos que ir Al Black Lake Me han dicho Al distrito de Black Lake Madre mía Todo lo que hay Para poder investigar O sea Venga Viaja al Black Lake District A ver que encontramos Al distrito del Lago Negro Lago Negro Lago Blanco Vale Disculpe Vale Pues es como una zona El mira Hola ¿Cómo es esa persona? ¿Para que me haga Que no hay que vivir en esta ciudad? Bueno Que mala pinta tienes Tía O sea Por favor Bueno Plegarías Al La pobreza ¿No? Recupera los Los bienes robados De los Nases Vale El resto de la información No me importa El Skyriming Master Este que lo que hice Vale Esto es un lugar Peligroso ¿No? El Waterfront Háblame Sobre el terror De Black Lake Sobre la escaramuza Del terror De Un cura No Este Está Bueno Está Haciendo Summoning Ahora no va a salir En castellano Pero bueno Me entendéis ¿No? Lo del tema Del summoning Porque es bastante común Lo del este Está como No me sale la palabra Pero bueno Cosas No naturales De los De los barriles ¿No? De Black Lake Condúce Te hacia Ve Atrás Del terror Y Lucha Contra El Priest Este Vale Bueno La traducción De esto Me sale un poco Como el culo Pero bueno Me habéis entendido ¿Verdad que sí? Branley Contigo tenía que hablar Necesitarías Cuidados A partir de este punto Toda Esta área Al completo Está bajo el control De los Nases El líder Carthof Les ha Impulido En el fervor Se van a convertir Hostiles Y atacar A todo lo que Vean Antes de salir Aquí ¿Vale? Ok ¿Y tengo que entrar Aquí? ¿O cómo va esto? A ver Vamos a hablar Con el Houthiton Que este es El de la misión De Thrail O de Crown Dice Bienvenido ¿No? De Minium Correcto Neverwinter Soy Houthiton Houthiton Falwood El privado En el servicio De la ciudad De Neverwinter Soldado En la Escuadra Del Sargento Knox Buscador De secretos Y cazador De criminales Y no he oído Que No he oído Que vendrías Pero Podría Encontrar Algún Trabajo Para ti Lo último Que oí Del Sargento Knox Es que Estabas En busca De De Good One Cooper Que ese es El otro Ladrón ¿No? Vale Venga Pues Ya está Completemos Buscando El sospechoso Busca A Good One En Bueno Pues la zona Esta ¿No? Tampoco Vamos a introducir Absolutamente Todo Porque No podemos No podemos Volver loco El buen informe De este Me imagino Que también Tendrá como Misiones ¿Veis? Ahora Hay por aquí Otro D-D-D-T-D-E-I Zaudun Cazol O sea Hay por aquí Como misiones No sé Tendremos que Investigar un poco Sobre el tema Ese Si alguno Ya ha jugado Y sabe De qué narices Va eso Pues que me lo Diga ¿Vale? Que se lo agradezco Un montón Vale Esto es Como de banco De trabajo En el que Podemos encontrar Cosas Y son Trabajos Esto es una movida Tío Habrá que leerlo Con calma Pero realmente Hay como un catálogo De trabajos Está bastante interesante Bueno Pues debemos ir por aquí Y a partir de cabezas Me dicen Vamos a saltar aquí Nuestras mierdas Joder Lo he intentado O sea Pero no he conseguido Hacer absolutamente nada Pero ok Ahora que tenemos por aquí Tenemos que ir buscando En los cuerpos Vale Bienes robados Para la otra misión Así que tendremos que ir un poco Con los ojos abiertos Supongo Vale A pasar amigo Mira cuando llegues Bueno De momento Lo que sí que estoy viendo Es que ahora sí Me están quitando Bastante mafía La que necesitaban antes Lo cual Me desagrada Enormemente Porque como no haya Vale Como no haya Un sitio En el que poder Curarme Vale El ciberius kill No lo tengo Vale Que esa sería La habilidad de ladrón Que esa es la que tenía Con el otro personaje Vale Vamos a coger por aquí Algunos bienes robados Y chicos Llevo 36 minutos Así que Me voy a quedar por aquí Y el próximo día Continuamos investigando Todas estas ruinas Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.